¿Cómo están hoy? ¿Ya les dije que los amo? Los amo y saludo a todos nuestros campus. Saquen las notas del mensaje del interior de sus programas. Mucha de tu satisfacción y éxito en la vida están determinados por tu capacidad de comunicarte con los demás. Tu ingreso, tu influencia, tu familia, tu carrera, tus relaciones. Las muchas áreas de tu vida son impactadas por tu dominio de dos habilidades básicas para comunicarte. Toda tu vida es fuertemente impactada por, número uno, haber aprendido a escuchar bien y número dos, saber hablar bien o comunicar tus pensamientos. Si quieres tener una vida cada vez mejor, si quieres tener cada vez mejores relaciones, entonces debes seguir mejorando en estas dos habilidades. Debes ser cada vez mejor al escuchar y debes ser mejor al hablar. Porque si ya llegaste a cierto nivel y dejas de aprender cómo escuchar mejor, si dejas de aprender a comunicarte mejor, entonces tu vida nunca cambiará. Tus relaciones tampoco mejorarán. Y esto es muy importante. Hoy quiero que tengamos conversaciones que transformen tu vida. O cómo aprender a escuchar mejor para que la gente te hable. Y cómo hablar mejor para que la gente te escuche. Hoy les daré un seminario de comunicación en esta sesión. Lo que te cuesta 500 dólares. Es gratis, Conric. Para ti es gratis. No tendrás que pagar tanto para volverte un mejor comunicador. El día de hoy comenzaremos con los seis secretos de escuchar muy bien. Y el libro de los libros sobre comunicaciones, Proverbios, en la Biblia. Es un libro de sabiduría, de relaciones, que nos dice cómo hacer algo en el tiempo y forma correctos. En cada una de las áreas de la vida, es un libro increíble y dice mucho sobre cómo escuchar y también sobre cómo hablar. Una de las razones por las que Dios te puso en la tierra, no te creó y te envió directo al cielo, te puso aquí por algunos años porque quería que obtuvieras la habilidad de escuchar bien. Así como la habilidad de comunicarte, de hablar bien. ¿Alguna vez has oído algo sin haberlo realmente escuchado? ¿Has oído algo sin haberlo escuchado realmente? Se llama clase de matemáticas en la preparatoria. Solo oyes bla, 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 pero no estás escuchando. Y hay una diferencia entre oír y escuchar. Todo mundo aquí oye, pero no todos escuchan. Pero la Biblia nos dice cómo escuchar como un experto. Alrededor de 25 veces en Proverbios, Dios nos dice, aprende a escuchar. Y se nos ordena unas 25 veces a escuchar bien. Por eso haremos un repaso rápido de las enseñanzas en Proverbios que tienen que ver con escuchar bien. Seis habilidades que nos ayudarán a escuchar mejor. Y las puse en el acróstico ESCUCHA para que aprendamos a escuchar. Y aquí está la número uno. Lo primero que Dios nos pide hacer para hacer grandes escuchas es, VELOS CON AMOR. Con quien sea que estés hablando, tu hijo, tu pareja, un amigo, tu ex, alguien con quien trabajas, VELOS CON AMOR. Todo comienza con el amor. Sin amor, no hay buena comunicación. Observa el siguiente verso en la pantalla. Primera de Corintios 13.1 Si pudiera hablar con elocuencia humana y aún expresarme como los ángeles, pero no tengo amor, yo sólo sería un metal ruidoso o un símbolo que resuena. Dios dice las palabras sin amor, son sólo ruido. Si lo hago sin amor, no importa de qué trate la conversación, porque todo se trata de aprender a amar. Podrá ser muy elocuente, ya saben, que entreno pastores. Muchos alrededor del mundo me han dicho, RIG, yo amo predicar. Como esperando que me emocione, pero en vez de eso les digo, ¿Y? Tal vez te gusta la atención. O el golpe de adrenalina o toda la tensión que recibes. Cuando estás predicando, pero a mí no me importa si te gusta. Quiero saber si amas a quien te escucha. Porque eso es lo que cuenta. Porque sin amor, soy un símbolo ruidoso. Como cristales titineantes, no lograré nada a menos que ame. Dios dice que debes hablar con amor. Por eso les digo que los amo. Prácticamente cada semana, porque quiero que lo sepan. Porque hago lo que hago y nadie me paga por ello. He servido a esta iglesia sin paga durante 44 años. La iglesia no me paga. Yo hago esto porque los amo. Y eso es lo que me da poder. Ahora, ¿cómo comunicamos amor en una conversación? Es como en una cita. ¿Lo comunicas con tus ojos? ¿Con tu forma de mirar a alguien? ¿Alguna vez has visto a alguien y no te amaba en ese momento? ¿O has visto a alguien y has dicho, esta persona me ama? Y sin palabras, tus ojos son herramientas poderosas que comunican amor. Si vas a hablar con un niño de algo muy importante, o hablarás con alguien más y empiezas por mirarlos con amor. Bien, poniendo atención, porque la atención es amor, al ponerte atención te digo que te amo, al ponerme atención me lo dices a mí. Jesús nos mostró esto. Un día un hombre joven y rico, un profesionista joven, llegó a Jesús con una pregunta. Escucha lo que la Biblia dice al respecto. Marcos 10, 21. Encierra la frase al mirarle, lo miró y lo amó. Así que una buena comunicación cara a cara comienza con tu forma de verlo. Tiene que sentir que lo amas o no te escuchará. Proverbios 20, 12. El Señor nos dotó al mismo tiempo de oídos para oír y de ojos para ver. Noten que no está hablando de la boca aquí. En comunicación, tus ojos y oídos importan más que tu boca. Así que con ojos para ver y oídos para oír debes buscar señales no verbales. ¿Cuántos oídos te dio Dios? Dos. ¿Cuántos ojos te dio Dios? Dos. ¿Cuántas bocas te dio? Una. Debes oír y mirar el doble de lo que hablas. Por esa razón, Dios te dio el doble. El mayor problema en la comunicación, hablamos demasiado, no escuchamos ni vemos lo suficiente, hablamos demasiado. La Biblia tiene mucho que decir de esto. ¿Por qué hablamos tanto? Porque nos amamos mucho más de lo que amamos a los demás. Y nos gusta escucharnos hablar más de lo que nos gusta oír a los demás. Pero Dios nos advierte muchas veces en la Biblia sobre hablar de más. Hay al menos 10 o 12 versos en proverbios que hablan del problema de hablar de más. y nos dice, aprende a escuchar antes de hablar. Voy a mostrarte un par de versos sobre hablar de más. La Biblia dice en Proverbios 10, 14, Los sabios se reservan sus conocimientos, pero los necios hablan demasiado y terminan en la ruina. Mira el que sigue. Proverbios 10, 19, No hables mucho, ponle un freno a tu boca, sé inteligente, no digas lo que no te toca. Obvio la ley de los promedios, Proverbios 13, 3, El que habla mucho tendrá problemas. Mira este, Proverbios 18, 21, Los que no paran de hablar tendrán que comerse sus propias palabras. ¿Cuántos hemos tenido que hacer eso? Todos. Proverbios 10, 19, No hables mucho, ponle un freno a tu boca, sé inteligente, no digas lo que no te toca. Me encanta esta versión, me gusta tanto este verso, que cuando mis hijos eran pequeños les escribí una canción al respecto. Me sentaba en el piano y comenzaba, No hables mucho, ponle freno a tu boca, sé inteligente, no digas lo que no te toca. 33 años después, todavía me acuerdo de cómo iba. Una forma de enseñar Biblia a tus hijos es escribiendo canciones sobre ella. ¿Por qué? Para que no olviden que a veces hablamos de más. Proverbios 20, 19, No te juntes con la gente cuya boca está siempre abierta. Buena forma de señalar, ¿qué tipos de amigos no debes tener? No te juntes con la gente cuya boca está siempre abierta o te meterás en problemas. Lo que nos impide mirar a otros con amor es que hablamos demasiado. Hablemos de la segunda habilidad, la S. La S de escucha es, invierte el tiempo que sea necesario. Si te vas a volver un experto en escuchar, debes comenzar mirando con amor, pero también invierte el tiempo que sea necesario. porque la verdad es que nadie escucha bien si tiene prisa. Con prisa no serás un buen escucha porque escuchar bien toma su tiempo. Debes ir despacio. La verdad toma tiempo. Un buen ejemplo es Job 2. Ya conocen su historia. Era un hombre muy rico del que hablé la semana pasada, que en el capítulo 2 lo perdió todo y en los versos 11-13 dice, Cuando tres de los amigos de Job se enteraron de la tragedia que había sufrido, viajaron juntos desde sus respectivos hogares para consolarlo. No eran del mismo hogar. Y confrontarlo. Entonces, durante siete días y siete noches, se sentaron en el suelo junto a Job y ninguno le decía nada porque veían que su sufrimiento era demasiado grande para expresarlo con palabras. Este pasaje contiene muchas verdades pero solo hablaré de un par. Esto se llama el ministerio de la presencia. Y algo que le enseño a los pastores que hoy te enseño a ti es que cuando alguien sufre entre más dolor menos palabras. No lo olvides. Entre más profundo sea el dolor menos palabras hay que usar. Si una persona tuvo un día fatal o se siente algo inflamado, por ejemplo, entonces le puedes hablar por 30 minutos. Pero en las grandes crisis de la vida, un abandono, la muerte de un hijo, ser despedido después de 15 años, entre más profundo el dolor, menos palabras usarás. Si piensas, no sé cómo reaccionar frente a una persona en crisis, no digas nada, cállate y hazte presente. Ese es el ministerio de la presencia. La gente dice, no lo he visto después de esta tragedia. Pues no sabría qué decir. No digas nada. Hay un tipo de dolor para el que no hay palabras. Cuando se trata de un amigo o de un hijo, no trates de hablar de ese dolor. Acompaña en silencio, ministra con tu presencia. No hables mucho, pero invierte tu tiempo. ¿Cuántos días se sentaron los amigos de Hop con él? Siete. Eso sí, que eran amigos. ¿Alguien se ha sentado contigo por siete días? Eso debe decirte algo. Eso habla de una persona madura, la que está contigo en tu dolor. ¿Alguna vez has pasado tanto tiempo con alguien sin decir nada? Esa es la marca de un verdadero amigo, tomar el tiempo que se necesita. Porque no se puede escuchar cuando se tiene prisa. Debes estar ahí y cuando ellos puedan decir algo, también tú podrás hacerlo. Entonces, E, velos con amor. S, invierte el tiempo que sea necesario. Número tres, la C, en escucha es, comparte sus sentimientos, no tus soluciones. Comparte sus sentimientos, no tus soluciones. ¿Has platicado con tu hijo que tuvo un mal día en la escuela? ¿O con tu pareja a quien le fue mal en el trabajo? ¿O con un amigo o familiar a quien le ha ido mal los últimos meses? Y uno de nuestros problemas, como seres humanos, es que nos gusta arreglar las cosas. Queremos repararlo todo. Pero antes de reparar, Dios quiere que sientas, que sientas el dolor antes de intentar resolver un problema, compartir el sentimiento, cualquiera que sea, antes de querer arreglarlo. La última vez que tu hijo pequeño o adolescente quiso contarte algo, recordaste lo difícil a su edad, pero ya no lo es más para ti. Así que le dijiste, no es la gran cosa. Eso no es muy amoroso, porque si lo es para ellos, y si lo amas, también para ti. Así que debes compartir el sentimiento, no las soluciones. Como dije, los hombres en particular, buscamos arreglar las cosas. Me tomó muchos años entender que cuando Kay venía con un problema, yo pensaba que quería que se lo resolviera. Después me di cuenta que solo quería hablar de ellos. Y quería que dijera, ese es un problema. ¡Guau! Creo que nunca he visto uno tan grande. Ese es un gran problema. ¡Guau! Con razón estabas tan preocupada, desanimada y te sentías triste. ¡Qué problema tan grande, amor! ¡Guau! De verdad que es un problema tan grande. Y a veces sí cometía un error y hacía eso sin pensarlo. Y ella se iba y decía, era todo lo que necesitaba. Necesitaba que mi esposo entendiera el día tan difícil que tuve. No necesitaba que arreglaran nada. Y normalmente vamos rápido a arreglarlo. Eso significa que no estás escuchando. Es mi naturaleza típica que si alguien viene a decirme su problema, cuando van en la cuarta oración pienso, yo sé cómo arreglar eso. Pero eso no es amar. Queremos arreglar todo, pero primero la gente quiere ser comprendida. a la gente no le importa lo que sabes hasta que saben que te importa. ¿Quieren sentirse amadas, comprendidas, quieren que sientas lo que sienten y quieren que las reconozcas diciendo sí? Entiendo, veo, porque estás preocupado, molesto, frustrado o enojado. Cualquier emoción que sientan necesito reflejarlo y compartir el sentimiento, no dar una solución. Aquí está lo que dice la Biblia en Proverbios 18, 13. El que responde antes de oír comete insensatez y deshonra. Es lo que he estado hablando, arreglarlo primero y dar la solución. Insensatez y deshonra. Déjenme decirles esto, cuando alguien venga contigo, un amigo, familiar o alguien más, algún miembro de nuestro grupo, escucha y siente sus sentimientos antes que intentes arreglar algo. No arregles nada, solo espera. Aún si sabes la solución, no se la digas, solo espera. Déjalos que compartan todo lo que necesiten compartir. Hay sanación al compartir, hay sanación cuando tienes a alguien que te escucha. Tu oído es una herramienta de sanación usado por Dios. Si dejas que Dios lo use, si aprendes a escuchar a las personas sin antes tratar de arreglarlas, muchos de ellos eran sanados solamente al ser escuchados. Porque no les estaban poniendo atención tal vez en otro punto de sus vidas. Comparte sus sentimientos, no tus soluciones. Uno de los mejores ejemplos de esto es la muerte de Lázaro. Lázaro era el hermano de dos mujeres en la Biblia, María y Marta. Eran buenos amigos de Jesús, vivían en un pueblo llamado Betania, y cuando él iba a Betania siempre se quedaba con María, Marta y Lázaro. Y un día Jesús estaba a medio día de Betania, ya que no está muy lejos de Jerusalén, y se entera que Lázaro estaba enfermo. Estaba terriblemente enfermo en su lecho de muerte y se va a morir. Jesús estaba a medio día de distancia y le tomaba tres días llegar ahí. Este es uno de sus mejores amigos, Lázaro. Y las personas no entendían por qué se tardó tanto, porque tenía planes, él no quería curarlo, quería levantarlo de los muertos. En realidad estaba pasando el rato, él tenía un plan. Sabe lo que va a hacer, sabe la solución aún antes de que Lázaro se enfermara. Pero finalmente aparece tres días después, para este tiempo, ya estaba muerto y ya estaba enterrado y estaba en la tumba. La Biblia dice esto en Juan 11, 32, 36. Cuando María llegó y vio a Jesús, cayó a sus pies y dijo, Señor, si tan solo hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. En otras palabras, yo sé que lo sanarías, pero está muerto. Si tan solo hubieras estado aquí, él hubiera vivido, pero ahora está muerto. Cuando Jesús la vio llorando y vio a la gente lamentándose con ella, se conmovió profundamente. Encierra se conmovió profundamente, está compartiendo sus sentimientos. ¿Dónde lo pusieron? Les preguntó. Ellos le dijeron, Señor, ven a verlo. Entonces Jesús lloró y a las siguientes palabras son los versículos más cortos en la Biblia. Así que es nuestro versículo a memorizar en la semana. ¿Es el versículo más corto en la Biblia? Juan 11.35. Todos repitan conmigo. Juan 11.35. ¿Y qué dice Juan 11.35? Entonces Jesús lloró. ¿Y dónde dice en la Biblia que Jesús lloró? En Juan 11.35. Acabas de memorizar un versículo de la Biblia. Es el más corto de ella, pero es uno de los más significativos porque muestra cómo Jesús se simpatiza. Jesús llora. A Jesús le importa. No está despreocupado de tu dolor. Y cuando Jesús vio a todos a su alrededor llorando, ¿qué hizo? Él lo reflejó, lo imitó y entró en ello, compartió sus sentimientos, aunque él ya sabía la solución. Jesús ya sabía que iba a sanar a este hombre, que en realidad lo iba a resucitar. Él sabe por qué está haciendo lo que hace, porque se retrasó, va a probar que es el Hijo de Dios al resucitar a Lázaro. Él sabe por adelantado la solución. Y entra y todos están lamentándose, llorando, afligidos. Y Jesús no dice, todos deténganse, dejen de llorar, tengo la solución. No dice eso. Él no dice, dejen de estar afligidos. Voy a curarlo, a resucitarlo. Vean. No, él no hace eso. ¿Qué es lo que hace? Él llora con ellos. Él llora con ellos. Eso muestra la simpatía, empatía y compasión de nuestro Salvador. Él ya sabe la solución, pero, ¿qué está haciendo? Compartiendo sus sentimientos, no sus soluciones. Este es el principio de la historia de Lázaro. Y si Jesús lo hizo, él lo va a sanar. Ciertamente, tú puedes hacerlo. Tal vez ya sepas la solución. Espera. Si vas a hacer un buen escucha, tienes que escuchar sus sentimientos. Y entrar en ese sentir, ¿tiene sentido esto? Así es como te haces un buen oyente. Yo los veo con amor, invierto tanto tiempo como sea necesario, comparto sus sentimientos, no mis soluciones. Aún así, ya sé que puedo resolverlos. No lo comparto todavía. Solo comparto sus sentimientos y entro en su aflicción. Y eso fue lo que hizo Jesús. Aquí está el número cuatro. La que sigue es, busca entender el miedo o frustración detrás de sus palabras. En una conversación, lo que la gente está sintiendo es mucho más importante que lo que está diciendo. Y lo que están diciendo a menudo no es lo que sienten. Pero muchas veces dicen una cosa y están sintiendo otra. Y si vas a ser un buen oyente, tienes que ver detrás de sus palabras más allá de lo que están diciendo porque a veces lo que dicen es ofensivo, porque están heridos. O a veces dicen lo que dicen porque tienen miedo. Se sienten inseguros, temerosos. Y cuando las personas se enojan, normalmente es porque están frustrados, heridos o temerosos. Es mucho más fácil lidiar con gente cuando sabes que están frustradas, heridas o temerosas que cuando están enojadas. No eres muy compasivo con personas que están enojadas contigo, pero eres compasivo con los que son temerosos o que están lastimados. Y eres compasivo con los que están frustrados. Y si pudieras ver detrás de sus palabras. Y de hecho, a veces, en una conversación, para ser un buen oyente, tienes que ignorar las palabras y ver la emoción y decir, ¿qué está pasando? Siento esta intensidad. ¿Qué está pasando? No me parece algo importante, pero claramente es importante porque estoy sintiendo el rechazo. Y tienes que preguntar, ¿esto es dolor, miedo o frustración? Y estás viendo detrás de sus palabras. Cuando te das cuenta de cualquier miedo o dolor detrás de sus palabras, estás buscando el nervio abierto porque están reaccionando de esta forma. Escuchas el dolor y a veces el dolor no tiene nada que ver contigo. Es dolor de su pasado, pero está regresando a ti en esta situación. Buscas el miedo detrás de sus palabras. ¿Cómo se llama? Se llama simpatía. Cuando te conectas a la emoción, primera de Pedro 3, 8. Tengan compasión unos de otros, ámense como hermanos, sean de buen corazón y mantengan una actitud humilde. Cuando eres humilde, estás abierto a nuevas ideas. Cuando eres amable, compasivo y amoroso, no rechazas a nadie. Puede que se enojen contigo, pero piensas, no está enojado realmente por esto. ¿A qué le tienen miedo? ¿De qué se preocupan? ¿Por qué están ansiosos o temerosos? ¿Por qué están frustrados o heridos? Y si vas a ser un buen oyente, tienes que conectarte al dolor o miedo detrás de sus palabras. Número 5, engánchalos con preguntas abiertas. Engánchalos con preguntas abiertas. Ahora, ¿qué es una pregunta abierta? Es lo opuesto a una pregunta cerrada. Una pregunta cerrada solo requiere un sí o un no. Cuando dices, ¿dónde estabas la noche del 14? Es una pregunta abierta. Cuando dices, ¿hiciste esto? Sí o no. Es una pregunta cerrada. Si vas a aprender a ser un buen oyente, deja de hacer preguntas cerradas a tus hijos. Ese tipo de preguntas en realidad son muy inútiles. Si en realidad quieres entender a tus hijos, adolescentes, esposo o esposa, deja de hacerles preguntas cerradas de sí o no. Haz una pregunta que requiera más de una palabra y requiere un poco más de pensamiento que solo un sí o un no. Así es como llegarás a los problemas más profundos en la conversación. Sé compasivo, conéctate al miedo o dolor y después engánchalos con preguntas abiertas. Ahora, no tengo que explicar esto porque la semana pasada hablamos de la importancia de las preguntas. De hecho, usé este versículo la semana pasada, Proverbios 25. Los pensamientos humanos son agua profundas. El que es inteligente los capta fácilmente. ¿Y cómo los captas con preguntas particularmente abiertas? ¿Qué significa cualquier pregunta que no solo responda sí o no? son preguntas abiertas. Ahora, hay una frase mágica y quiero que la escribas que te hará un oyente profesional y necesitas usarla una y otra vez con niños, esposos, amigos, con quien sea. Y es la frase dime más. Escríbelo, cuéntame más. Esa es la frase mágica para captar a las personas. Ya sea un nieto o cualquiera, cuéntame más. Así que, no solo dices, dime qué está pasando, cuéntame sobre tu día, después que terminan tal vez te diga una o dos oraciones, y cuando termina dices, dime más. Sigues diciendo, dime más, ¿y qué haces? Cada vez, cada vez más profundo. Les estás permitiendo que se expresen cada vez más, y muchas veces en realidad no saben si lo dices en serio o no. Y si dices, dime más, muchas veces dices, en realidad estoy interesado en ti, estoy poniendo atención. ¿Y qué significa? Eso es amor. Y cuando dices, dime más, con la mayoría de las personas, ya sean niños o adultos, tienes que sacárselos como una cubeta fuera del pozo. Y haces esto al hacer preguntas abiertas, y cuando responden, tú dices, ¿cuándo terminan? No es todo lo que iba a decir, dime más. Y entonces esperas, y tienes que aprender a ser paciente. Finalmente, número seis, para aprender a ser un buen oyente, la siguiente letra es, nunca juzgues hasta conocer todos los hechos. Nunca juzgues hasta conocer todos los hechos. Te hará un excelente oyente, y Proverbios tiene mucho que decir sobre esto. Dios dice, no quiero que hagas juicios instantáneos, quiero que mantengas una mente abierta, no quiero que seas presuntuoso, no quiero que presumas, que asumas, no asumas, que tienes una imagen clara. Espera a que estés seguro de que tienes todo. Aquí está el problema, tu hijo, esposo, esposa, o cualquiera, te habla de algo, y empiezas a sentirte emocional sobre lo que están diciendo, y comienzas a formar una actitud, ya sea para esa persona o contra ella. Basado en eso, y ni siquiera tienes todos los hechos todavía, ahora Dios dice, mantén una mente abierta, no evalúes prematuramente, no prejuzgues algo, no pienses que sabes algo por adelantado. Proverbios 18, 13 y 15 dice esto, es una tontería y una vergüenza responder antes de escuchar. Una persona con entendimiento consigue los hechos y el sabio escucha para aprender más. Y entre más escucha, más aprendes y no juzgues hasta que no tengas todos los hechos, porque las suposiciones y presunciones nos meten en problemas. Ahora, estas son seis reglas de oro para aprender a ser un buen oyente. Comentaba hace un momento que tu identidad, tu influencia, tu ingreso, la estabilidad de tu vida familiar, el éxito de tu carrera y todas estas cosas son muy impactadas por dos habilidades de comunicación muy importantes. Aprender a escuchar bien y aprender a hablar bien, a sacar tus ideas, no todos tienen que hablar en público como yo, pero están llamados a hablar todos los días en las conversaciones, uno a uno, en grupo, con la familia y así sucesivamente. Hemos visto seis reglas de oro para ser un buen escucha. ¿Qué nos dice Proverbios de cómo ser un gran orador? Hay que aprender a escuchar para que la gente te quiera hablar. Debes aprender a escuchar para que tus hijos se sientan a gusto al hablarte, pero también debes aprender a hablar de tal manera que sepan escucharte y quieres que otros te escuchen. ¿Cómo aprender a ser un gran orador? Bien, déjame darles cinco habilidades y sé que las van a poner en práctica y los puse en el acróstico habla. H-A-B-L-A ya tenemos escucha y tenemos habla, ¿verdad? Estas son las cinco habilidades necesarias para ser un buen comunicador o orador. Número uno, busca la mejor hora y el mejor lugar. Estoy hablando de ese discurso en el que has estado pensando por mucho tiempo, eso de lo que tienes que hablar con tu esposa, eso de lo que tienes que hablar con tus hijos, de lo que vas a hablar con tu jefe, lo que tengas que hablar con tu vecino, busca la mejor hora y el mejor lugar. ¿Por qué? Porque para una gran conversación el tiempo exacto lo es todo. Alguien ha tenido algo grandioso que contar, por ejemplo, a tu esposo o tu esposa, pero escogiste el peor momento, alguien lo desea admitir, muy bien, y los demás están mintiendo porque todos lo hemos hecho, todos hemos tenido algo que queríamos expresar, pero escogimos el momento equivocado, por ejemplo, justo cuando tu cónyuge pone su cabeza en la almohada, mi amor, necesitamos hablar, las palabras que traen temor al corazón de todo hombre, lo convierten en gelatina, ¿verdad? No se crean, pero nunca sueltes una bomba en la cama, ¿y cuándo es el mejor momento? Pues no lo sabemos, no lo sabemos porque no es cuando estés en tu mejor momento, sino cuando sea su mejor momento de recibirlo, a lo mejor no es lo más conveniente para ti compartirlo en el mejor momento, lo que quieres es conversar esa conversación importante que debes tener, todo depende de cuando estén en su mejor momento y no en el tuyo, debes recordar que no sabes, con los niños es obvio que no sabemos cuándo es el mejor momento, la semana pasada el pastor Kurt y yo decíamos que los niños son como conchas y la mayoría de las veces están cerrados, no están abiertos a escuchar o hablar de cosas realmente serias, pero de vez en cuando esa concha se abre y hay una perla adentro, pero esa perla solo está disponible mientras la concha esté abierta y si no estás listo, cuando ellos lo estén, se volverán a cerrar y ningún niño se queda abierto 24 horas al día para hablar con los padres y lo mismo sucede con todos los demás, como lo llamó Kurt una ventana de oportunidad, y si en tu vida hay alguien con quien hablar de algo importante, hay que hablar de lo siguiente, ya sea de la jubilación o si es que voy a morir, de lo que sea, de lo que quieras hablar, se debe buscar, la mejor hora y el mejor lugar, no se puede agendar, no funciona así porque si tratas de agendar algo con tus hijos, ¿cómo resulta? Usualmente no están abiertos si les dices, te abres en la cena para hablar de esto, no necesariamente descubrí que la mayoría de las conversaciones con mis hijos al crecer, nunca se planearon y agendaron para que fueran frente a frente, regularmente eran conversaciones lado a lado, cuando íbamos en el carro o a hacer algo juntos, o si estábamos trabajando en algo y después la concha se abría, cuando manejaba a algún lugar o al estar de pesca juntos o al hacer algo lado a lado, estábamos más abiertos, pero sin programar ninguna cita a las cuatro, ese es el punto, la concha podría estar cerrada y muy apretada, lo que quiero decir es que si quieres ser un gran orador, debes ser paciente, hay cosas que les he querido decir y en distintas ocasiones que no las puedo decir ahora y debo esperar porque no es el momento correcto, a veces inicio una nueva serie y me espero porque siento que no es el momento y espero en el espíritu y la pospongo, hace año y medio inicié una serie en la que iba a hablar de las puertas de las oportunidades, las puertas a tu destino y cosas por el estilo, di un mensaje y el espíritu santo me dijo que no era el momento y lo cancele y ahora lo haremos en enero, de hecho en febrero, en la siguiente campaña les iré dando los materiales para grupos pequeños porque ya es el momento correcto. Busca la mejor hora y el mejor lugar para lo que tengas que decir. Veamos lo que dice la Biblia, Eclesiastes capítulo 3, lo escribió el mismo que escribió Proverbios, Salomón, Eclesiastes 3, 7 dice, Hay tiempo para guardar silencio y otro para hablar. O sea que hay momentos en los que debes hablar y otros en los que debes callar. Sabiduría es conocer la diferencia. Debes mantener los oídos abiertos y la boca cerrada. Hasta el momento correcto o el momento equivocado traerá la respuesta equivocada con esa persona porque como dije la semana pasada, los niños son como conchas y se cierran. Este es otro pasaje, Eclesiastes 8, 6. Hay un momento y una forma correcta para todo, aunque lamentablemente nos equivocamos la mayoría de las veces. que alentador, ¿verdad? ¿Cómo saber cuando te equivocaste cuando lo que dices inicia un conflicto? ¿Alguien quiere compartir un testimonio? El conflicto que has tenido en tus relaciones porque muchas veces te adelantas en una conversación y dices, si necesito buscar la mejor hora y el mejor lugar, ¿cómo saber cuál es el momento? Gracias por preguntar. Vamos al punto 2. Ora y planea qué decir y cómo decirlo. Planea específicamente lo que dirás y cómo lo vas a decir antes de tener esa conversación importante con quien sea. Debes orar para que Dios te muestre el momento correcto y luego planear, ayúdame a saber qué decir y luego ayúdame a saber cómo decirlo de la mejor manera posible. Entonces, ora si planeas qué decir y cómo decirlo. Hasta Jesús hizo esto. Habló con el Padre, con Dios, el Padre, y antes de decir algo oraba y planeaba qué decir y cómo decirlo. Jesús dijo en Juan 12, 42, yo he hablado por mi propia cuenta el Padre que me envió. ¿Lo ven? Yo no escogí el tiempo. No escogí qué iba a decir ni cómo iba a decirlo. El Padre que me envió me ordenó qué decir y cómo decirlo. ¿Y cómo decirlo? Miren, me da el contenido y la entrega. Dios, el Padre, me enseñó qué decir. Me enseñó cuándo decirlo y me enseñó cómo decirlo. contenido, entrega y tiempo. Este es el mismo Dios que adoran, Dios el Padre. ¿No crees que lo hará por ti si se lo pides? Lo hizo por su Hijo y lo hará por ti. Si le pides a Dios en fe, la Biblia dice que si pides sabiduría, Dios te la da a manos llenas. Él te dirá qué decir y también cómo decirlo. la razón por la que no te ha dicho es porque nunca le preguntas. Lo que quiero decir es que antes de entrar a una junta importante en la que vayas a decir o presentar algo, antes de tener esa conversación importante, necesitas planearlo y orar al respecto. Necesitas planearlo y después decir, Dios, dime qué decir y cómo decirlo y hasta el momento correcto. Escriba, Néstor, lo primero que debes hacer es planea lo que tienes que decir. Planea Proverbios 16, 23. Un hombre sabio siempre piensa antes de hablar. Añade persuasión a sus labios. ¿Ven lo que dice? Circula en la palabra sabio. Un hombre sabio siempre piensa antes de hablar. ¿Y en dónde está la planeación? ¿Qué voy a decir? Dice que la planeación es señal de que eres sabio y que si no planeas tus conversaciones cruciales y no eres tan sabio ni tan inteligente, los inteligentes planean lo que dirán en una conversación antes de tenerla. Y dice que si lo planeas, añades persuasión a tus labios. ¿Qué tan persuasivo creen que sería yo cada semana si les dijera? Bueno, ¿de qué quieren hablar hoy? No pude preparar nada porque salió una maratón de la tribu Brady en la televisión y estaba tan emocionado y quería ver qué tanto había cambiado Greg y Marsha. Y en serio, estuvo tan divertido. No tuve tiempo de preparar algo y entonces, ¿qué tan persuasivo sería? Para nada lo sería. Solo eres persuasivo cuando te has preparado con tiempo. Colosenses 4.6 dice lo siguiente, Hablen siempre, que es lo que no incluyeron, nunca, de manera agradable y piensen bien cómo se debe contestar a cada uno. Esa no es una realidad en mí, pero quiero que lo sea. Hablen siempre de manera agradable y piensen bien cómo se debe contestar a cada uno. Circulen esos dos y tienes esos dos filtros, serás un maestro comunicador. Hablen siempre de manera agradable y piensen bien cómo se debe contestar a cada uno. Entonces, lo primero que hay que hacer es planear y preparar lo que sea de importancia. Si es importante tener una conversación, entonces es importante planearla y prepararla. Y número dos, ¿qué hay que hacer? Ora y pide sabiduría. No es solo planear y prepararse, sino decirle, Dios, necesito que pongas un bozal en mi boca. Ayúdame a decir lo que quieres que diga y no decir lo que no quieres que diga. En Mateo 10, 19, 20, Jesús dice, y es una promesa, no se preocupen por lo que van a decir, ni cómo van a decirlo, porque en ese momento Dios les indicará lo que deben decir, porque no serán ustedes los que hablen, sino que el Espíritu de su Padre hablará por medio de ustedes. Si oras y le pides sabiduría a Dios, el mismo Dios y Espíritu que le dijo a Jesús qué decir y cómo decirlo, te dirá qué decir y cómo decirlo. Entonces planeas, te preparas y oras. ¿De acuerdo? Aquí tenemos ahora la B en hablar. Busca la mejor hora. A, hora y planea. Es el qué decir y cómo decirlo. La B es busca primeramente sus necesidades, particularmente si es una conversación que incluya conflicto. Busca primeramente sus necesidades, no con el problema con tu esposa o con tu esposo o el problema que estás teniendo con tu hijo, ni con el problema con tu jefe o compañero de trabajo. No empieces con el problema que tienes con ellos. Busca primeramente sus necesidades. Uno de los secretos de la maestría en comunicaciones siempre está. Inicia con su agenda, no con la tuya. La verás más adelante, pero para iniciar la conversación te preguntas ¿qué necesitan? ¿Qué les lastima? ¿Cuál es su problema? Hablas no de tu agenda o tu herida, hablas de su agenda y su herida primero, buscando primeramente sus necesidades. Efesios 4.29 Hablas solo lo que es útil. Circule en la palabra solo. Tenemos de nuevo un calificador. Solamente así debes hablar si eres seguidor de Jesús. Hablas solo lo que es útil para edificar a otros de acuerdo con sus necesidades para beneficio de los que escuchan. De acuerdo con sus necesidades para beneficio de los que escuchan. Lo dice cuatro veces y de cuatro maneras de acuerdo con sus necesidades. No menciona un beneficio para ti. No inicias con tu herida. Inicias con sus necesidades. Necesitas conocer sus necesidades antes de poder iniciar con sus necesidades. necesitas conocer sus necesidades. Antes de hablar de sus necesidades, así que cuando estés en una conversación, déjalos hablar primero. Déjalos hablar primero y los dejas hablar sin interrupciones. Y los dejas hablar cuanto necesiten. Quizá tienes un discurso de cinco minutos y dices, bueno, comencemos contigo y ellos hablan veinte minutos, está bien. Les permites hablar primero. Comienzas con sus necesidades y los dejas hablar sin interrupciones. Cuando Kei y yo tenemos esta clase de conversaciones, tomo notas. Una vez tuvimos una conversación muy seria y tomé nueve páginas de notas. Nueve páginas. ¿Sabes qué? Las necesitaba, necesitaba esas nueve páginas de notas y luego lo que haces les permites hablar primero. Tomas notas, luego resumes y parafraseas y dices, déjame ver si entendí, déjame decirte lo que creo que dijiste. Eso es escuchar bien. Cuando resumes, parafraseas y replanteas, quiero asegurarme de que entendí bien. Comienzas con ellos, no los interrumpes, solo los dejas hablar, no haces preguntas, los dejas seguir, podrías escribir preguntas en tus notas, estoy escribiendo esto porque tengo una pregunta, pero no te interrumpiré. Solo voy a dejar que hables. ¿Qué y yo hemos hecho esto? No podría decirte cuántas veces hemos hecho esto juntos, donde ella me deja hablar, mientras que escribe notas y preguntas que luego me hará sin interrumpirme y viceversa. No puedo decirles cuántas veces hemos hecho esto, en 44 años de matrimonio. Por eso seguimos casados después de 44 años, porque aprendimos cómo permitir que la otra persona hable y escribir las preguntas y escribir las ideas e incluso escribir cosas con las que no estamos de acuerdo, pero las escribes para no interrumpir al otro. Buscas primeramente sus necesidades, luego tomas notas y lo resumes y lo parafraseas. ¿Entendí esto bien? ¿Esto es lo que dijiste? Y la otra persona te dirá, sí entendiste, ¿está bien? Siguiente paso para hablar de forma efectiva. Busca la mejor hora, lugar, hora y planea, busca primeramente sus necesidades y reafirma la alternativa positiva. Expliquemos esto. Haces esto con un niño que quiere hacer algo que tú no quieres que haga. Lo haces con un adolescente que quiere tomar una decisión tonta. Lo haces con amigos, parientes, vecinos, reafirmas la alternativa positiva. Lo que digo con esto es, cuando alguien llega con una idea tonta, en vez de estar en contra de lo que está mal, antes está a favor de lo que está bien. No pases todo tu tiempo siendo negativo, negativo, intenta ser lo más positivo posible y promueve la alternativa positiva. Déjame, les voy a explicar cómo hago esto. No predico en contra del adulterio muy seguido. Predico a favor de la fidelidad. No predico en contra de la infidelidad. Predico a favor de la fidelidad. No predico en contra de la deshonestidad. Predico de la integridad. No predico en contra del problema de ser impaciente, tanto como predico a favor de aprender a ser paciente. No predico en contra de qué mal oyente eres. Predico sobre cómo ser un buen oyente. ¿Tiene sentido? Esto es arrepentimiento. No predico en contra del pecado, tanto como predico a favor de la virtud. ¿Por qué? Porque lo que sea que apoyes es hacia dónde se moverán las personas. La Biblia dice que nos enfocamos en lo que sea que miramos. Y si yo digo no hagas esto, no hagas esto, no hagas esto, lo único que tendré es una iglesia de personas que no hacen nada. ¿Qué digo? Hace esto, sed hacedores de la palabra, no solo oidores. Entonces, llena a la gente con lo positivo y la diferencia es esta. No lo cuentes como es en una conversación, cuéntalo como podría ser. Eso es hablarles por fe y la fe cambia a las personas. decirlo como es etiqueta a las personas. Decirlo como podría ser los cambia. Decirlo como es solo refuerza lo negativo. Decirlo como podría ser me da esperanza para el futuro. Por la posibilidad me da fe. Decirlo como es todos pueden hacerlo. Un no creyente puede decirlo así. Yo digo las cosas como son y no me importa a quien lastima. Pero decirlo como podría ser el Espíritu Santo te da el poder para hacerlo. Es lo que transforma y cambia gente. Es lo que construyó Saddleback Church. Esta iglesia se construyó sobre no decirlo como es. Podría pararme cada semana y tener el pecado de la semana. Bien, esta semana estamos en contra de este pecado y la próxima será otro. En dos semanas será otro y eso no cambia a nadie. Lo que cambia a las personas es lo que podrías convertirte. Decirlo como podría ser predicar por fe. Si alguien llega y te dice eres un papá terrible. No eres un buen papá. Debes pasar más tiempo con tus hijos. Realmente eres un mal padre. Y cada palabra en la audiencia diría sí, tienes razón. No pasó tiempo suficiente con mis hijos. Tengo que pasar más tiempo con ellos. Lo único que eso hace es reforzar lo negativo. Si alguien llega y te dice veo en ti el potencial de ser un gran padre con el Espíritu Santo en tu vida y edificar tu vida en la palabra de Dios no importa en qué te equivocaste en el pasado puede ser un gran papá. Un papá que la comunidad honre que su esposa y sus hijos adoren. Un papá que hace una diferencia por generaciones. Ese padre puede ser. Ahora me emociono. Alguien me dice lo que puedo hacer. No me dice lo que hice mal. ¿Tiene sentido? ¿Entiendes lo diferente que es Sarell Bach en esto a otros lugares? Pues en muchos lugares te dicen solo dilo como es. Lo único que hacen es reforzar lo negativo. Eres malo, perverso y repugnante. Yo digo veo en ti el potencial de ser una mujer piadosa. Veo en ti el potencial de ser un hombre piadoso. Y si haces esto y esto, lo que digo es reafirma la alternativa positiva. Proverbios 15 verso 2 La lengua de los sabios hace que el conocimiento sea atractivo. ¿Podrías encerrarlo en un círculo? ¿Sabías que la Biblia dice que debemos hacer que el conocimiento sea atractivo? No se requiere sabiduría para compartir conocimiento. No se requiere ninguna. Hay muchos maestros, predicadores, charlistas, políticos insensatos. Hay mucha gente insensata que comparte conocimiento. Hay científicos insensatos que comparten conocimiento. No se requiere sabiduría para hacerlo. Se requiere sabiduría para hacer que el conocimiento sea atractivo. Que los niños digan quiero aprender. Que más gente diga quiero ser como Cristo. Que más gente diga quiero cambiar. Se requiere sabiduría para hacer que el conocimiento sea atractivo. Cualquiera puede enseñar conocimiento. Puede ser negativo, gruñón y enseñarlo. Pero hacer el conocimiento atractivo, ser esa clase de maestro en la escuela, o esa clase de predicador en la iglesia, o esa clase de líder de grupo, requiere sabiduría. ¿Cómo haces atractivo el conocimiento? Queda poco tiempo, entonces, escribe estos tres puntos, tres formas para hacer el conocimiento atractivo. Número uno, es muy importante, si eres un ejecutivo y quieres entrenar personal, necesitas saber esto, cómo haces atractivo el conocimiento. Número uno, muestra los beneficios. Muestra los beneficios de lo que intentas enseñar a esas personas o a esos chicos, o grupo pequeño, muestra los beneficios, cómo me va a ayudar eso. Esa es la primera. La segunda, de hacer el conocimiento atractivo, dilo de forma positiva. Dilo de forma positiva, dilo cómo podría ser, no cómo es. No tengo tiempo de explicarme, tengo un seminario, pero en Proverbios 16, 21, dice esto. Los sabios son conocidos por su entendimiento y las palabras agradables son persuasivas. Lo dices de forma positiva, cuanto más agradables sean tus palabras, en una conversación más persuasivo serás. Cuanto más agradables sean tus palabras, enseñando en la escuela, o predicando un sermón, o lo que sea, cuanto más agradables sean tus palabras, cuanto más persuasivo seas, lo que ese verso está diciendo es, nunca soy persuasivo si soy abrasivo. Eso no funciona. Si un empleado ha sido un cretino en el trabajo, soy un poeta y no lo sé. pero mi retórica no miente, amigos. Si alguien es un cretino, todos quieren mandarlo a volar. No me diste mi producto, mis ventas, no hiciste lo que necesito. ¿crees que ser abrasivo te hará persuasivo? No, solo se bloquearán contigo. Eres un cretino. Eres malo. No quiero hablar contigo, pero si vas y eres agradable, cuanto más agradable seas, más persuasivo serás. Anota esto, está en la pantalla. Si lo digo de manera ofensiva, lo recibirán a la defensiva. Ese es conocimiento común, pero no es tan común en verdad. Si lo digo de manera ofensiva, lo recibirán a la defensiva. Si ataco a mis hijos por lo que hacen mal, o alguien más, si lo digo de manera ofensiva, lo recibirán a la defensiva. Si soy agradable, serán más persuasivos. Muestro el beneficio, lo digo de forma positiva, y aquí está lo tercero para hacer el conocimiento atractivo. Ofrece esperanza. Ofrece esperanza. Ya sea que seas dueño de un negocio pequeño, tienes solo cuatro empleados, necesitas ofrecerles esperanza a tus hijos, a tus amigos, a la gente en la escuela, a tu clase, ofrecerles esperanza. Hebreos 6, 19. Esta esperanza es como un ancla firme y segura para nuestra alma. He aprendido esto por todo el mundo. La gente está hambrienta de esperanza. Finalmente, la última letra, y no diré nada sobre esto, solo leeré los versos. Mantén la calma y no discutas. Si quieres tener una conversación efectiva con quien sea, si quieres tener una presentación efectiva o cualquier otra cosa que tengas que comunicar, debes mantener la calma y no discutir. dos versos. Proverbios 17, 27 dice así, los que están seguros de sí mismos, en otras palabras, tienen mucha confianza en ti mismo, estás seguro que no eres inferior, inseguro, no te preocupa lo que otros piensen de ti. Los que están seguros de sí mismos no hablan todo el tiempo y la gente que mantiene en la calma tiene una visión muy clara. Mira, la gente que mantiene en la calma tiene una visión clara. Las personas que hablan todo el tiempo son increíblemente inseguras. Los que están seguros de sí mismos no necesitan hablar todo el tiempo. La gente que mantiene en la calma tiene una visión muy clara. Finalmente, Santiago 1, 19 conocen este verso. Todos ustedes deben ser rápidos para escuchar, lentos para hablar y lentos para enojarse. Si haces las primeras dos, la tercera es automática. Si eres rápido para escuchar y eres lento para hablar, serás lento para enojarte. La mayoría hacemos lo opuesto. Somos rápidos para hablar, somos lentos para escuchar y rápidos para enojarnos. Quiero darles una tercera para esta semana. Primero, quiero que revisen esta lista. Les di un seminario de comunicación. Les di un seminario de comunicación. Quiero que en casa identifiquen en cuáles habilidades deben trabajar. La marcas. En esta trabajaré primero. No puedes trabajar en todo al mismo tiempo. Segundo, quiero que identifiques con quién debes tener una conversación. Y luego, práctica esto. Quizá llevas tiempo postergándolo. Ponlo en práctica esta semana. en el comunidad. ¡Gracias! Gracias por ver el video.